Ya le han visto el Eros Obra Conocidos, Miguel Ángel Álvarez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Ángel, hay mucho de qué hablar del Club de TNI, ¿verdad? Bueno, estamos trabajando bien, estamos muy contentos, tenemos buenos resultados, un proyecto que vamos a inaugurar en los próximos días. La verdad es que somos personas que amamos este deporte, que lo estamos desarrollando desde hace tiempo y que ahí estamos, estamos satisfechos de lo que estamos haciendo. Hablamos de los campeonatos que se están disputando esta semana, porque creo que el lunes comenzó el Internacional Sub-12 de Loja. ¿Quiénes están allí y cómo se están desenvolviendo? Bueno, también, bueno, ahí estamos. Hemos llevado cuatro jugadores, uno para la previa y tres para el cuadro final. Guillermo Martín Nieto, que pasó el primer partido de la previa en el segundo, no pudo, pero realizó un gran partido. Y luego empezamos con tres jugadores desde el pasado lunes. El primero cayó el mismo lunes, pero hemos tenido dos hasta hoy mismo. Alejandro García, que ha perdido en cuartos de final, un gran resultado. Y tenemos todavía vivo, como decimos en el largote tenístico a veces, a Nicolás Álvarez. Que siempre cae de pie, ¿no? Como un gato casi. Ahí está, luchando mucho, que se ha clasificado esta mañana para semifinales, después de un gran partido. Ha ganado 6-2, 6-2 Alejandro Serrano, uno de los mejores jugadores juveniles Sub-12 de España. Y esta tarde, esta noche, jugará el partido para lograr un puesto para la final en dobles con su compañero y amigo José Antonio Arcos. Entonces vamos a ver si consigue también el pase a la final de dobles. Hablarnos un poco de estos tres jugadores. ¿Qué características tienen? ¿Qué destacaría cada uno? Bueno, todos los jugadores que nosotros tenemos en la Academia del Cule Tenis El Cid tienen sobre todo un rasgo principal. Todos quieren este deporte, todos quieren aprender, todos quieren ir hacia adelante y todos se sacrifican y mucho por hacer deporte. Porque no solamente lo practican un día, en un momento dado, que les puede gustar, sino también hay veces que tienen que aprender mucho y se exige sacrificio, se exige disponibilidad, constancia, luego hay que hacer las tareas, hay que ir bien en el colegio. Luego, todos estos que he nombrado Guillermo Martín, Mario Mansilla, que fue el que perdió en el primer partido del cuadro final, Alejandro García, Nicolás Álvarez, tenemos otros muchos, Alejandro Sáiz, Arturo Rucci, muchos, no quiero, etcétera, 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 porque tenemos muchos. Todos tienen muchas ganas de aprender, que es lo fundamental en un deporte donde siempre hay que estar aprendiendo. Si Nadal está aprendiendo, los demás no van a aprender continuamente. Una pregunta, Miguel Ángel, ¿estos chavales lo hacen por hobby o es que realmente quieren dedicarse a este deporte? Cada vez. Cada vez más en nuestra academia, aunque evidentemente son jóvenes, cada vez quieren más dedicarse a este deporte. Nosotros les inculcamos muy fuerte, muy fuerte, un cariño especial al tenis porque llevamos practicando tenis 30 años. Es un deporte que nos encanta, los deportes en general, pero el tenis en especial. Y hay muchos que el día de mañana quieren ser tenistas. Es un camino complicado, es un camino difícil, pero evidentemente los tenistas que tenemos hoy en día, Nadal, Ferrer, Verdasco, Bautista, Feliciano, todos no son extraterrestres. Son de aquí, son de España. Entonces, por tanto, los chavales que se dediquen a ello y no pierdan nunca la ilusión por aprender, tendrán posibilidades de poder llegar arriba. Pues, mi granja, a veces se habla de la juventud de hoy en día, de que estos niños que no hacen deporte, que no son constantes, que no tienen poder de sacrificio. Pero yo veo todo lo contrario, yo veo unos chavales que aman más el deporte y que a veces buscan más una salida, ya no profesional, sino compaginar, compaginar igual los estudios con el deporte. Cada vez hay más chavales que dicen, no, mira, no voy a salir y voy a practicar. Sí, yo creo que eso, bueno, se dice por ahí, pero nosotros estamos comprobando día a día lo que comentas. Es decir, estos chicos son unos chicos disciplinados, son unos chicos ordenados. No se puede hoy en día practicar deporte de un cierto nivel si no llevas tu vida con un poco de rigurosidad, ¿no? Y estos chicos saben aprovechar el tiempo, saben entrenar, saben estudiar, saben divertirse, pero diríamos malgastan menos que la media su tiempo libre. Saben aprovechar el tiempo, en definitiva, ¿no? Y eso lo da en este caso el deporte que inculca muchos valores que valen para la vida de cualquier persona. Miguel Ángel, la prueba es que les ha ido muy bien en el Internacional Sub-12, teniendo en cuenta que había jugadores de 10 países diferentes. Me imagino que el nivel ha sido más que alto, ¿no? Sí, han venido jugadores de Rusia, de Polonia, de Francia, de India, de un montón de países, de Italia hasta 10. Y lo que demuestra esto una vez más es que el nivel del tenis español en general, y ahora mismo estamos hablando del tenis juvenil Sub-12, en este caso... Burgalés, además. Burgalés también. ¿Por qué no decirlo? Sí, está a un alto nivel. Nosotros ahora mismo ya somos conocidos a nivel de Castilla y León, por supuesto. Somos campeones por equipos, en Alevín, en Infantil, y el nombre de nuestros chicos y el nombre del tenis el CIS también es conocido en España y fuera de España. Poco a poco, con mucha humildad, porque nunca hay que creerse nada, siempre hay que ser humilde para seguir aprendiendo y mejorando, pero evidentemente cada día estamos más reconocidos. Miguel Ángel, y de equipos quería hablar yo, porque esta semana también se está disputando otro torneo, que será el Campeonato de España Infantil, en Barcelona, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, puedo decir que esta tarde hemos terminado la comida con una noticia bonita, satisfactoria, que nos ha hecho ilusionarnos de nuevo. Es que en el primer partido perdimos, diríamos, en el cuadro final, después de una intensa lucha con el club catalán de La Jetta, por tres victorias a uno, estuvimos ahí de ganar el segundo partido y ponernos 2-0, pero no pudo ser. Y esta tarde, en el primer partido de Consolación, hemos ganado al club de tenis Lérida, por tres victorias a una. Entonces hemos pasado a semifinales de Consolación. Los chicos están muy contentos, el capitán también, todos los familiares que tenemos allí, que son bastantes, también muy satisfechos, y a seguir luchando mañana más, porque el tenis cada día es una aventura nueva. Ha sido Miguel Fuentes el capitán, ¿no? Que estaba un poco al frente del equipo. Correcto, Miguel Fuentes, Miguel Fuentes. ¿Y qué jugadores han podido disputar este torneo? Bueno, y todavía están en ello, aunque sea con la fase de Consolación, por así decirlo. Tenemos cinco jugadores, Guillermo Ibáñez Prieto, tenemos también a Mario Esteban López Matamala, a Julián López Raz, tenemos a Silvio Laudano Trucci, y también tenemos a Fonso Vaz, un equipo compacto, un equipo, bueno, muy unido, porque es importante. La competición por equipos es muy bonita, porque hace unirse más a los jugadores. Tenis es un deporte individual, siempre estás luchando contra otros tú solo, y la competición por equipos es lo bonito que tiene, que a los chavales les gusta mucho eso, porque hacen piña, hacen equipo y todos trabajan por un mismo objetivo, por una misma meta. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido también el nivel de este campeonato? Los mejores de España, con eso se dice todo. Si España es prácticamente, lo dice todo el mundo, todos los entendidos, la número uno del tenis en el mundo, pues un campeonato de España infantil por equipos reúne a los mejores chicos de todo nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia muy bonita, porque los chicos realmente se dan cuenta dónde están y lo que tienen que seguir mejorando y aprendiendo, porque dónde te das cuenta tú de eso cuando te enfrentas a los mejores. Y eso es una experiencia muy bonita, y aparte tenemos un capitán que sabe mucho, que sabe llevarles muy bien, es un gran psicólogo, Miguel Fuentes, y bueno, ahí estamos disfrutando y nos están mandando con las nuevas tecnologías informaciones al minuto, al segundo, prácticamente. Miguel Ángel, igual hay padres que nos están viendo y puede que les preocupe la parte de, bueno, ¿y mi hijo se perderá clase o rendirá peor en el colegio? ¿Qué tal las veces sacan estos chicos y se pierden alguna clase o, bueno, pueden compaginar las dos cosas? Bueno, estos chicos ya cuando empiezan a un cierto nivel, Nicolás, Alejandro, estos chicos ya sí que se pierden alguna clase. Pero nosotros cada vez estamos viendo más feeling, diríamos, con los directivos y los profesores de los diferentes colegios e institutos se dan cuenta de que tienen que ayudar, de que como se hace en Estados Unidos y en otros países avanzados, hay que poder compaginar los estudios y el deporte y que no se puede cortar o dificultar la formación deportiva de unos chicos que lo están dando todo, ¿no? Ya que las becas aquí son complicadas, que hay en Estados Unidos sí que es más... Nosotros ahora vamos a trabajar mucho en ese tema porque con el nuevo proyecto nos queremos poner en contacto con la Dirección Provincial de Educación, con algunos institutos, con la Junta de Castilla y León y tratar de poder compaginar de una forma oficial ya perfectamente la formación, como digo, académica y deportiva de estos chicos, como acaban de hacer, según nos acaban de pasar la información unos amigos nuestros en el gobierno de Aragón, que acaban de aprobar un acuerdo para facilitar el desarrollo de la carrera deportiva de estos jóvenes valores, por así decirlo. Miguel Ángel, le hablas de ese nuevo proyecto. ¿Qué otros objetivos habéis marcado más allá de intentar competilizar o conseguir becas para estos chavales? Formar jugadores. Formar jugadores en este precioso deporte y que ya ese mito que había hace unos años que ya está cayendo de que solamente para poder ser jugador de tenis hay que ir a Madrid, a Valencia, a Cataluña que nos demos cuenta de que en Burgos, en provincias, en esta capital nuestra, en esta provincia querida nuestra, pues trabajando con rigurosidad, con profesionalidad, con cariño, se pueden sacar jugadores y ahí nos remitimos al hecho que ha sucedido por primera vez con Nicolás Álvarez que hemos tenido un chico que duerme, por así decirlo, que estudia, que come, que entrena aquí y es la primera vez que hemos conseguido que uno de los nuestros sea campeón de España porque hemos tenido otros campeones de España, como ha sido el caso de David Pérez, Burgales también, pero ya entrenaba fuera, diríamos, de Burgos cuando ha conseguido sus campeonatos de España. Además hay que ser positivo para ellos, ¿no? Tener ese refuerzo de los familiares y los amigos con ellos, porque eso de tener que viajar y ser otra ciudad y estar solo tan pequeño. Sí, lo que pasaba antes es que era una especie un poquito de lotería, ¿no? Chavales relativamente jóvenes que tuvieran que abandonar su casa, su familia. Yo conozco algún caso, un jugador de avance, tuvo 14 años y dejó de vivir con su familia y son bebés. Y coger la mochila, son bebés, como dices, y puede salir bien, pero muchas veces salía mal. Porque después de entrenar, lo que quiere el jugador y de esforzarse tanto es estar en su casa un poco el refugio de su padre, de su madre, de su familia arropado. Y eso es lo que nosotros estamos buscando con este proyecto que pronto vamos a presentar a todo Burgos y a los medios de comunicación. Miguel Ángel, ¿qué tendrían que hacer los chavales para formar parte de este club de tenis, del club de tenis del CIE? Bueno, ponerse en contacto con nosotros, tienen mucha información cada vez más a través de Twitter, a través de Facebook, a través de nuestra página web, a través de correo electrónico, a través del móvil, lo que quieran, clubteniselcid.com, ahí tienen toda la información. Ponerse en contacto, vamos a empezar el día 2. Ya tenemos muchos chicos que están con nosotros, porque ya están entrenando desde meses pasados que hemos estado en las pistas de la Universidad de Burgos, que se ha portado fenomenal con nosotros y también la Junta de Castilla y León. Hemos tenido 50 chavales que van a seguir con nosotros y ahora esperamos muchísimos más en unas instalaciones que van a ser un orgullo para la ciudad. Miguel Ángel, no me quiero despedir sin que nos hables del logro de Guillermo Ibáñez Prieto. Guillermo Ibáñez, un chico de León que entrena con nosotros todos los días que puede, que acaba de ganar un torneo importante en Valladolid, un torneo de promoción va a volar. Un chico realmente que se esfuerza mucho, un chico con gran calidad, un gran deportista, porque compagina el tenis de alto nivel con el fútbol. Él es además muy buen futbolista, sus padres le arropan mucho, sus padres están dedicados en cuerpo y alma a él. Su tío también es una maravilla, el tío y la tía que tienen, Julio y su mujer. Y bueno, ha sido un triunfo muy bonito que ha tenido este domingo pasado en las instalaciones de Covareza en Valladolid. Y la verdad es que el triunfo de Guillermo, como el de cualquiera cuando se produce, nos llena de ilusión y de alegría porque nosotros lo hacemos todo por los chicos. Y cuando los chicos triunfan y ven recompensado su esfuerzo, pues para nosotros es una alegría inmensa. Hay que decir que además fue un triunfo notable, porque fue entre sets, 6-3, 4-6 y 6-2. O sea, bastante claro. Sí, claro, sufrido, pero claro. Pero es que además tuvo que sudar mucho desde los cuartos de final, un partido muy duro con un segoviano, con Pablo Alonso. Pero le ganó en dos sets, si no me equivoco. Sí, ajustados, 7-5 y 6-4. Ajustados, pero en dos sets, no le dio ni una tercera, no le dio ni una segunda oportunidad. Si no me falla la memoria. Luego fue un partido muy duro el de semifinales, con un vallisoletano, Álvaro Bezos, muy complicado, que también le supo sacar. Y bueno, luego, pues al final consiguió sacar adelante también la final. Y la verdad es que estamos muy contentos con Guillermo Ibáñez, como con el resto de chicos. Para nosotros, todos los chavales que están en nuestra academia son un orgullo para nosotros. Hagan mejores resultados o hagan peores, con tal de que se dediquen a ello, que lo hagan con ilusión, para nosotros es un motivo de orgullo. Miguel Ángel, pues muchas gracias y enhorabuena por sus resultados, porque de verdad que la merecen.